¿En cuánto tiempo se demora en sonar la campanita? Y no se demoró absolutamente nada en sonar la campanita. Pues no, nada. Muy bien, ahora la campanita está mejor. Está más rapidito. Exacto. Así que como siempre les digo, cuando comienza cada grabación, muy buenos días, estimados alumnos de El Segundo Nivel Medio mañana. Se habla aquí una vez más, su profesor de inglés, Elías Rojas, junto, obviamente, al tío Francisco, representando el equipo del PIE. Les traemos entonces la continuación de la semana número 19. Antes de continuar, les recuerdo que la próxima semana, la semana 20, va a ser nuestra última clase, con materia, por así decirlo, de agosto. Porque ya la semana subsiguiente de esta va a ser las evaluaciones, ¿cierto? Así es. Bueno, los que están insinuidos, obviamente, no realizan la evaluación. Exacto. Los que han enviado las preguntas esenciales. ¿Alguien? Exacto. Recuerden que las preguntas esenciales tienen una fecha límite, que es hasta el día viernes a las 22 horas como plazo máximo. Yo voy a estar respondiendo sus dudas, aclarando cualquier consulta, o incluso revisando en Classroom lo que envíen y dando retroalimentación hasta las 2 de la tarde. Después ahí va a ser lo que corresponda. ¿Ok? Así que mucho ojo con eso, estudiantes. Ahora, recuerden igual que las preguntas esenciales de este mes al menos van a ser 4, ¿cierto? La semana 17, 18, 19 y 20. ¿No es así, tío Pancho? Así es. Desde la 17 en adelante. De... 4 semanas. 4 semanas. Recuerden igual que para eximirse tienen que enviarlas todas y se eximen por ramo. Cada ramo ustedes tendrían que eximir. Y así ustedes tendrían la semana libre. Si a ustedes les falta de las 4 preguntas, les falta una, no se exime de la evaluación del ramo. ¿Ok? Y tienen que dar la evaluación con nota máxima 6. Si les faltan 2 de las 4, su nota máxima va a ser un 5. Y si les faltan 3 o ya las 4 preguntas esenciales, su nota máxima es un 4. Así que no se arriesguen a la nota máxima 4, porque es más cerca de reprobar que aprobar. Si usted no envió la primera semana, envíe el resto, para que igual postule una nota más alta. ¿Ok? Recuerden igual que lo mejor es siempre enviar las preguntas esenciales al tiempo. Porque nota máxima 4 no te asegura que te salves. ¿Sobre todo si tuvieron una mala calificación en el primer semestre? Exacto. Si tuvieron una muy baja calificación en el primer semestre, y ahora va a seguir baja, chiquillos, pueden peligrar, puede haber peligro de la repitencia. Entonces lo mejor es asegurarse con las preguntas esenciales. Siempre. Siempre. ¿Cuál es la ventaja? Que el profesor, cierto, les va a poder revisar antes, cierto, de colocarle la nota correspondiente. Exacto. Así que, por eso es importante que la envíen a tiempo. Es importante que la envíen a tiempo y que revisen en Classroom que el profe te escribió un comentario. ¿Ok? Porque muchas veces le escribo un comentario a ustedes y no lo responden. Entonces yo, ah, la nota que corresponde, si no lo corrige. Ha pasado muchas veces, así que les recomiendo que revisen el Classroom cuando les suba la nota, la primera nota tentativa, por así decirlo, y que les dé la oportunidad para subirla. Pero recuerden que las consultas van a ser hasta el viernes a las 2 y el plazo máximo para enviar la pregunta esencial hasta el mismo viernes a las 10 de la noche. Ok. Sí, porque la otra, el otro tema de la evaluación es una desventaja en el sentido de que no tienen la oportunidad de una corrección. Exacto. Ya, si se equivocan, tienen la nota que te corresponde. Exacto. Así que, eso. Muy bien, muchas gracias por el aporte. Se agradece. Bueno, dejando de lado esa introducción gigante, vamos a hablar ahora de lo que nos corresponde continuar esta semana, que estábamos viendo cierto presente continuo. Present continuous. Entonces, nosotros solamente teníamos que continuar, ya que vimos el tiempo continuo, o presente continuo en presente, por así decirlo. Pero nos falta también el presente continuo en preguntas. Y en negativo. El que vamos a ver ahora va a ser, ¿cómo hacer la forma negativa del presente continuo? Y así podremos responder la segunda parte de la pregunta esencial. Entonces, dice, ¿dónde está el mouse aquí? Negative form. La forma negativa, entonces, de el presente continuo. Dice aquí, podemos crear oraciones utilizando la forma negativa. ¿Cierto? Sí, como decíamos antes, en los ejemplos que había, en la tablita, ¿dónde está? Decía, I am working, yo estoy trabajando, ¿cierto? A decir, yo estoy trabajando, yo podría decir, yo no estoy trabajando. Y eso es la forma negativa de lo que está haciendo. No decir que está haciendo otra cosa, sino que en forma negativa de lo que está ocurriendo. En este caso, la palabra que se volverá negativa será nuestro famosísimo verbo to be, ¿ok? El verbo to be, que recuerde tenemos am, is, are, ¿cierto? Esos tres, am, is, are. Ese verbo es el que va a pasar a negativo. Lo demás no. Ya, de hecho, el verbo to be es, tiene negativo, es lo único que tiene negativo. En este caso, en este caso, eso quiere decir entonces que la acción no se está realizando o no es esa la acción que la persona está realizando, ¿ok? En este preciso momento. En este preciso momento, porque recordemos, presente continuo quiere decir en este preciso momento la acción que está ocurriendo, como siempre decimos. ¿Ya? Esto no es difícil, pero nosotros hace un tiempo atrás, algún tiempo atrás. Ya vimos cuál era el verbo to be en negativo. Así que ahora, revisémoslo, revivámoslo. ¿Cuál es el verbo to be en negativo? Ups, apretar hacia atrás. Este es el famoso verbo to be en negativo. Tenemos aquí el verbo to be en presente, ¿cierto? El afirmativo, así sería el negativo. Y aquí tenemos también una forma negativa simplificada, ¿ok? Esto y esto significan lo mismo, por así decirlo. Para que lo tengan bien, bien presente. Saludos Alejandro, bienvenido. Muy buenos días. Entonces, el verbo to be en tiempo presente y afirmativo sería am, ¿cierto? Si yo quiero traspasar el verbo to be am a negativo, yo lo único que le agrego al ladito es not, ¿ok? Y va a quedar am not, que puede decir no soy o no estoy. ¿Ok? Recuerden que igual en inglés, para esas frases tienes que poner con el pronombre. Para decir yo no soy o yo no estoy. Nosotros lo hacemos más simple, que decimos no soy, ¿cierto? Y está de más decir el yo en ese caso. Pero en inglés no, se tiene que hacer. ¿Ok? Entonces tenemos la versión en negativa. El verbo am no tiene una versión simplificada, por si acaso. Siempre va a ser am not. No existe un, no existe, jamás existe un am not, por ejemplo. Suena raro, ¿eh? Sí, suena raro. ¿Ok? Pero de dos maneras recordables. Una versión simplificada de am not no existe. Dime. ¿Alguna pregunta extra? ¿De este curso? Ajá. Voy a revisar. Porque, como ustedes sabrán, hicimos la pregunta extra relacionada con los verbos terminados en Y, ¿cierto? Claro. Del curso déjenme revisar. Me llegaron dos, al parecer. ¿Llegaron dos? Me llegaron dos. De Ailín Cortés. Y de Lani Oscavaras. Y de Lani Oscavaras. Y es muy extraño porque yo lo recordaba de otra forma. O quizás me hice teorías yo mismo. Pero de hecho, hay una persona que lo respondió con eso, que la Y pasa a Y latina y después agrega ING. En Y eso no existe. ¿Cómo dice? No. Es súper importante entender eso. Solamente se agrega ING. Sí, solamente se agrega ING. Seguimos. Seguimos, sigamos. Ya, entonces después el verbo to be is, ¿cierto? Pasa a ser is not en negativo. Ojo, en negativo. Is not. Ahora, si yo quiero dar una versión un poco más simplificada, pasa a ser entonces isn't. Isn't. Que prácticamente se unen las dos palabras is not y la o pasa a ser como una comita. Una comilla. En la parte alta. ¿Ok? Tienen que poner esa comita por si acaso. Y se pronuncia isn't. Como si tuviera otra ahí entre medio. Isn't. Ya recuerden entonces. Is, el chupín positivo. El negativo va a ser is not. Y también su forma simplificada, isn't. ¿Cuál es la diferencia entre decir is not y decir isn't? ¿Cuál es la diferencia entre esos dos? Entre que una persona diga is not y que una misma persona diga isn't? ¿Cuál es la diferencia entre ellos? ¿Cuál es la diferencia entre ellos? ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Es mucho más formal decir it's not o es mucho más enfático. Es como para decir, como que esté enojado o para enfatizar de que eso no es. ¿OK? It is, he is not working. Para enfatizar también. Lo que voy a decir es que it's working. Se suena como un poquito más relajado. El otro es como un poco más enfático. Pero la diferencia, ninguna. Es la misma. La misma frase. El chupí es negativo. El mismo significado. Luego tenemos el vero chupí, are. ¿Cierto? Are. Vero chupí en afirmativo, ¿cierto? Y su negativo va a ser ahora are not. Are not. Los mirados. Los mirados. Are not. Recuerden que el not va separado del are. Pero ahora si yo quiero hacer una versión simplificada, los uno en una sola palabra. Are not. ¿OK? Tú puedes decir are not, puedes decir are not, igual que en el anterior. No existe diferencia entre decir are not y decir are not. Pero recuerden que es como si uniéramos are not en una misma palabra, pero la O la cambiamos por una comilla. Y por eso hoy no se pronuncia are not. O are not. Mucho cuidado. Entonces, are, ¿cierto? Are. Are, are. Recuerden, estudiantes, que am, como dice aquí, no tiene un negativo, solo tiene negativo, mejor dicho, am not. ¿OK? Por eso está esta línea aquí. Porque am solamente tiene su versión negativa así, de esa forma. Am not. No existe una versión simplificada, como es el negativo del is, que puede ser is not, isn't. O el negativo del are, que puede ser are not, y el simplificado are not. ¿OK? Esa es una diferencia. Recuerden entonces, estudiantes, es mucho más simple aprenderse esta versión. Decir siempre are not, is not, are not, I'm not. ¿OK? Porque el otro, quizás, te vayas por esa regla del falso recuerdo, o las reglas fantasmas, y no quiero ver en algún momento que escriban am not. Recuerden, eso no existe. Solamente va a existir am not. En los otros casos, is not, isn't, are not, aren't. Esto es súper clave para la pregunta esencial. Sí, es muy clave para la pregunta esencial. Espero que estén tomando nota de lo que estamos viendo. Ahora, ¿cuál va a ser la estructura, entonces? La estructura es similar a lo que vimos nosotros el día de ayer. Solo debemos agregar, entonces, el negativo de nuestro famosísimo verbo to be. Entonces, nosotros vamos a comenzar con esta estructura. Pronombre. El negativo del to be. Y después el verbo con ing. ¿OK? ¿Todo bien, Tío Banchu? ¿Sí? Comenzamos, entonces, con el pronombre. I. ¿Cierto? Yo. Negativo del to be. I'm not. No estoy. Playing. Verbo con ing. Playing. Jugando. I am not playing. Yo no estoy jugando. La estructura es bastante fácil. ¿Cierto? Es prácticamente, podríamos tomar las mismas oraciones que nosotros hicimos ayer en la actividad de clase y solamente agregarle en el verbo to be, not. Después del to be, agregar el not. Y listo. Se arregla todo. Sería mucho más fácil. ¿Sí? Estudiantes, ¿alguna duda sobre cómo escribir estas oraciones en presente continuo en negativo? Música. 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 Al parecer, profesor, no hay dudas. Aprovechen de preguntar ahora, estudiantes. Sí. Recuerden que la clase es para ustedes. Así que hagan sus consultas respectivas. En caso de que algo no les haya quedado claro y necesite que se lo explique de nuevo, yo con gusto lo voy a hacer. Ningún problema. Música. Al parecer, no hay muchos consultas. No, no creo que... Están calladitos y diálogos. Juan, entender, esto está súper... Podríamos decir, fácil. Solamente es lo mismo para agregar el not. Exacto. En el verbo to be. Clarísimo. Clarísimo, ¿cierto? Sí. 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 Ok. Continuamos entonces, ya que no hay consultas, no hay preguntas. El profe, con buena imaginación, dice... Ah, quedó todo claro, entonces. Entonces, a los estudiantes que están aquí presentes... Necesito que me ayuden entonces a crear oraciones en negativo. Que tengan un pronombre, el famoso verbo to be que corresponde, en negativo, y después un verbo en ing. No utilizar el ejemplo anterior. Ok. Al menos el verbo. Podemos utilizar el pronombre y el to be en negativo. Así que, estudiantes, a los que están aquí presentes, por favor, ayúdenme a completar esta tablita. Necesito, primero, comenzar esta tablita con un pronombre. El tío Banchi dice que va a dar el primer pronombre, así que ustedes también me van a ayudar con el resto. ¿Cuánto referente es el tío Banchi? ¿Utilizando siempre el tío? Sí. Es que es el más fácil. Es más fácil de aprender. Y está súper bien. Ah, ¿es cierto? Yo. Ya tenemos ahí el yo. Estudiantes, les pregunto a ustedes. ¿Cuál sería el verbo to be en negativo que va con el pronombre yo? ¿Se escucha? ¿Todo bien? ¿Sí, se escucha, estudiantes? ¿Se escucha, estudiantes? ¿Lo ideal es que participen en chiquillos para saber si están bien o no? Obvio. ¿Sí? ¿Cómo van a hacer la pregunta esencial si no saben cómo hacer esta tabla? Muy bien. Am, dice la Milka. Excelente. Muy bien. I am, pero ahora necesito que sea negativo. Exacto. Recuerda que tiene que ser AMNOT. Muy bien. ¿Y cuál es la forma simplificada del AMNOT? ¿Cuál es la forma simplificada del AMNOT? Buena pregunta. Sí. Muy buena pregunta. Acabamos de hablar de eso recién. Sí. 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 Parece que nos estuvieron poniendo mucha atención. Parece que no. Les pregunto de nuevo. ¿Cuál es la forma negativa? O sea, la forma, miento. La forma simplificada del AMNOT. Muy bien, tío Francisco. De nada. Pero recuerda que esto no aporta sus notas. Pero sí es su conocimiento. Sí. Ok. Entonces, AMNOT nos tiene una forma simplificada. Siempre va a ser el negativo AMNOT. I AMNOT. Yo no estoy y ahora necesito un verbo, una acción, por favor. Una acción y le vamos a agregar esa acción ING. ¿Qué? A ver, estudiantes, necesito un verbo, una acción con ING. Lo pueden decir en español también. Sí, lo pueden decir en español y aquí lo vemos. Pero la pregunta esencial, cuando ustedes la desarrollen, tiene que ser en inglés, obviamente. La acción es esta oportunidad y lo pueden agregar. Exacto. Ahí hay que ir yo un verbo. Ah, secretaria, no es un verbo, no es una acción. Después que lo escribí me di cuenta. Sorry. Recuerda que una acción, o sea, un verbo es una acción. Secretaria es un oficio, es un sustantivo. Gracias. Verbo, verbo. El Ailín vio dancing, bailando. Dancing, eso sí. Y súper bien porque eliminó la E y agregó el ING. Muy bien, exacto. Se cumple esa regla de las que vimos ayer. Exactamente. Que al verbo hay que agregarle ING, pero en este caso termina con E. Borramos la E, agregamos ING. Muy bien. Ahora, muy bien Ailín, muchas gracias. No la había leído. Por favor, ahora necesito otro pronombre para hacer la siguiente oración. ¿Otro pronombre para comenzar la siguiente oración? Ok, vamos a hacerlo con HE. Sí, HE. Ahora necesito el TO BE respectivo de HE, pero en negativo. Ojo, en negativo. Ok. Ya, ¿cuál es entonces el negativo del TO BE con, que utilizaríamos en HE? HE IS NOT. Muy bien, Milka. Excelente. IS NOT. Y ahora nuevamente, necesito una acción distinta a la que hemos visto y que termine entonces en ING. Un verbo, una acción. Piensen en un verbo, una acción cualquiera. Y ahora nuevamente, necesito una acción distinta a la que hemos visto y que termine entonces en el TO BE respectivo de HE. Y ya, Alejandro Diego, un verbo. Work. Ok. Vamos a utilizar ese. Work. y nosotros le agregamos ING Muy bien Muy bien Alejandro, muchas gracias Continuemos Otro pronombre Necesito otro pronombre para hacer la siguiente oración Ojalá que la den a ustedes y no al tío Francisco, démosle a ustedes Muy bien ahí Sí, ok Danis, muchas gracias Sí ¿Cuál es el negativo del verbo que utilizaríamos con sí? Por favor Muy bien Y ahora Un verbo que termine en ING Un verbo Un verbo, una acción chiquillos ¿Seguir? Sí, seguir ¿Pero qué te iba a decir? ¿Que una persona está siguiendo a otra? Es que puede ser seguir Es que puede ser seguir Creo que es un verbo la acción Sí, seguir Pero puede ser seguir como continuar o seguir que esta persona está detrás de otra Yo creo que seguir de continuar, profe Como usted dijo un verbo Y yo estaba ahí Un verbo, un verbo, un verbo Haciendo trabajar a la pensadora Ok Y ahora la palabra seguir sería continue Termina con E Elimino la E Y en F Continue Ella no está continuando ¿Continuando qué? Ahí podríamos entregar más detalles Por favor Hagamos una más Sí Necesito un pronombre primero Muy bien You are not Perfecto Oye, eso fue de Harto contenido You are not Y nuevamente necesitamos un verbo que termine en ING Gracias Necesito un verbo terminado en ING Estudiantes. Estaba revisando a los que lo enviaron por Classroom, mientras tanto, yo les recuerdo que tienen que utilizar presente continuo para las oraciones. Reading, ok, reading, muy bien, Maureen, excelente. You are not reading. Tú no estás leyendo o ustedes no están leyendo. Excelente. Muy bien. Pasemos a lo siguiente. Guadalánis, podemos usar ese verbo, lo podemos usar después. Para lo siguiente. Bueno, así es como se hace entonces una oración en negativo. Agregamos el not en el famoso verbo to be. Y el resto se mantiene tal como nosotros vimos ayer. Ahora, questions, preguntas. Como dice aquí, hacer una pregunta es similar a lo visto a principio de año. Y podemos hacer preguntas de sí o no. Recuerden que las preguntas yes, no, o yes, no, questions, tienen dos tipos de respuestas, sí y no. Pero siempre era sí, algo más. No, algo más. Recordemos de esto que lo único que cambia va a ser nuevamente el orden de la oración. ¿Por qué el orden? ¿Por qué dice aquí? El orden de nuestra estructura empezará con nuestro famoso verbo to be. Va a ser lo primero que va a aparecer. Luego, un pronombre. ¿Cierto? To be, pronombre y después el verbo en ing con el signo de interrogación. Y también les quiero hacer notar una cosita. En inglés, el signo de interrogación no va al principio. Ahí estuve revisando algunos de los que enviaron la pregunta esencial antes. Tienen el signo de interrogación al principio. En inglés, el signo de interrogación solamente va al final. No hay al principio. No es como el español. En español, sí. Entonces, tenemos aquí, famoso verbo to be, am, pronombre, I, verbo en ing con signo de interrogación. Bueno, hay un cambio. Ya no es pronombre to be, ahora es to be pronombre. Am I working? ¿Estoy yo trabajando? Listo. Cierro la pregunta. ¿Y así fue, Celos? Ahora. Así es fácil. Sí. O sea, lo complicado es que cambió la... El orden. El orden. Pero tampoco es complicado. No. No. Porque es lo mismo que nosotros estábamos haciendo, pero esta vez lo único que hacemos es un cambio en las primeras dos palabras. El to be va a ir primero y después va a ir el pronombre. No es nada extraño que esto ocurra, ¿ok? En inglés. Y tener ojito con el signo de pregunta. Sí, y tener ojito con el signo de pregunta. ¿Por qué? Porque en inglés este orden me está indicando al momento de leer que lo que se viene es una pregunta. ¿Ok? Por eso se cambia. Eso es un indicador para nosotros en inglés que lo que estamos leyendo ahora es una pregunta. En español, nosotros sabemos que comienza una pregunta. ¿Por qué? Porque está este signo. Pero ese signo en inglés no existe. Nulo. Jamás utilizado. Igual que la ñ. Tampoco existe en inglés. Sí, mi teclado no tiene la ñ. ¿No? No. Ah. No sale escrito, pero igual no. Igual puede ir. Ok. Estudiantes, ¿alguna duda cómo hacer esto? Recuerden, es solamente cambiar el orden de las primeras dos palabras. ¿Pueden mostrar el positivo? ¿El orden? Sí. Sí, podemos ir a mostrar el orden de las oraciones en positivo. Ningún problema. Está en negativo, negativo. Pero aquí. Aquí. Si ustedes ven el orden de la estructura afirmativa o en positivo, es pronombre, to be, verbo y eneje. ¿Cierto? I am working. Yo estoy trabajando. Pronombre, to be, verbo y eneje. Ojo, ese es el orden. Para la oración afirmativa. Ahora, para la pregunta, van a cambiar el orden de las primeras dos palabras. Y va a quedar así ahora. Chupí, pronombre, verbo y eneje. Exacto. Y recuerden que tiene que ir el signo de pregunta. ¿Dónde? Siempre al final de la oración. Ojo. Siempre tiene que ir en ese orden. Ok, vamos a hacer entonces nuevamente alguna oración. Ahora, antes de cómo hacer oraciones, recuerden que al hacer una pregunta en inglés, solo agregaremos el signo de interrogación, ¿cierto? El garfio ese al final. Ahora, entonces, ¿cómo nosotros podemos responder a estas preguntas? Por aquí lo escribí mal. Si la respuesta, por ejemplo, es positiva, yo diría, yes, I am. Si la respuesta tiene que ser negativa, sería, no, I am not. De hecho, esta tablita te explica cuál es la respuesta positiva y negativa con cada uno. Así que es imposible perderse. Recuerden que en preguntas que no sean directamente hacia ti, porque a ti te van a preguntar con tú, ¿cierto? Te preguntan con tú, tú respondes con yo. Pero cuando hablen de she, he, we o they, van a ser iguales. Ok, esto es usar la lógica. Oh, ¿no había práctica de eso? ¿De cómo haces preguntas? ¿Podemos agregar? Sí, podemos agregar. Lo agrego al tío. Un segundito. Vamos a hacer aquí la magia de la televisión. Dame un segundo. La magia de la edición en vivo. Aquí agregamos esto. Chupi. Prona. Pronombre. Y verbo inge con signo de interrelación al final. ¿Listo? Mira. Ah, muy bien. Exacto. Ya. Hagamos una práctica siempre sobre esto para que ustedes puedan hacer la pregunta esencial. ¿Ok? Primero, vamos a comenzar con el famoso verbo chupi. Así que necesito que ustedes me den uno. Recuerden que son tres opciones en el verbo chupi. Amp y so. Sí. Esta es práctica para ustedes, chiquillos. Así que, adelante, confírenme un verbo chupi para comenzar la oración. Recuerden que son tres. Solamente tres. Sí, recuerdo que son tres. Enay, muy bien. Muy bien. Comenzamos, entonces, con... ¿Qué más? Eh, por favor, aquí está la tablita. Chupi. Am, ¿cierto? Ahí si yo lo escribo aquí, por favor. Si lo escribes así, está mal. Recuerden, chiquillos, que el pronombre yo, I, es siempre una I latina mayúscula. Nunca en minúscula. Y ahora necesito un verbo. Y vamos a utilizar el que propuso la Dani, ¿cierto? ¿Sí? Que puso run. Y aquí, consonante vocal, consonante, se repite la última N. ING. Signo de interrogación, el detalle. Ahí diría, yo estoy corriendo. ¿Estoy yo corriendo o yo estoy corriendo? La verdad, estoy yo. Sí. Sí. Es que igual en español da lo mismo. Yo estoy corriendo. Estoy yo corriendo. Es igual. Ok, muchas gracias. Muy bien, Maureen. Muy bien, Danis. Ahora necesito otro verbo to be, por favor. Otro verbo to be, otro pronombre para hacer la oración. De las cinco personas que habían enviado la pregunta esencial a través de Classroom, solamente uno, una persona que ya la evalué, tuvo todo correcto. Así que igual me preocupa. La Maureen dice, is she. Perfecto. Is, she. Y ahora necesito un verbo que termine entonces con ing. Deje. Gracias. Necesito un verbo, chiquillos. Un verbo que termine entonces en ING. Puede ser comer. Puede ser comer. ¿Cómo se dice comer en inglés? Eat. Exacto. Entonces, eat es comer y solamente le agrego ING. ¿Qué me falta aquí? ¿Qué falta? Exacto. ¿Está agregado el ING? Ah, no. Estaba respondiendo ahí. ¿Qué falta de la eat? Ah. Ahí está. ¿Ahora sí? Ahí sí. Ya, entonces. Obviamente falta el signo de interrogación al final. ¿Y si está ella comiendo? ¿Qué? Pasemos al siguiente. Necesito nuevamente un verbo chubí, un pronombre, por favor. Alejandro. Ahí está. Alejandro dice. Isqui. Isqui. Muy bien. Isqui. Muy bien, Alejandro. Entonces, isqui. Y ahora necesito un verbo en ING. Ahí. Take. Ah, ya. Ojo, la palabra take, que es tomar, ¿cierto? Entonces, se refiere a tomar algo con las manos. Termina con E. Recuerda que si la palabra termina con E. Yo tomé mi lápiz, o yo estoy tomando mi lápiz. ¿Cierto? Si esa palabra termina con E, la E se elimina. Y agrego ING. Entonces, esto quedaría como take, ¿cierto? Elimino la E, agrego ING. Recuerda que eso está en las reglas que nosotros explicamos el día de ayer. Sí. Pasemos con otro. A ver, si yo agrego aquí, por ejemplo, AR. ¿Qué pronombre yo podría poner aquí al lado? Necesito un pronombre que vaya aquí con esta oración, con esta pregunta. Puede ser take. We, muy bien. Vamos a utilizar we. Ya. Are we. Somos nosotros. ¿Ah? I, pero también you. You también. Se puede utilizar. Ya. Vamos a hacerlo así. Para utilizarlos todos. Ya. Perfecto. Ahora necesito un verbo. Para terminar la primera. Are we. Verbo con ING. Somos nosotros. O estamos nosotros. Estamos nosotros. Sing. Vamos a utilizar sing. Sing. Termina de ING, pero así termina el verbo normal. Tengo que agregarle ING también. Are we singing? ¿Qué me falta aquí para que termine esta oración? Esta pregunta. ¿Qué me falta para que sea pregunta? Ahí está. Eso. El signo de interrogación. Exacto. Para el siguiente. Are you. Estás tú. Y ahora necesito un verbo con ING, por favor. Necesito un verbo. ¿Construir? Sí. Aunque la palabra construir también con ING puede significar otra cosa. Ah. Entonces. Sí. Entonces puede ser confuso a veces. Ya. Estudiando. Ahí está. Study. Ah. Muy bien. Excelente. Entonces. Are you. Estás tú. Study. Termina de ING. ¿Hay que hacerle algo? No. Absolutamente nada. ¿Cómo? Seguimos en interrogación. Al final. ¿Cómo? Y listo. Así es como se hace entonces una pregunta. Estudiante, les voy a mostrar. Les voy a mostrar entonces nuevamente la pregunta esencial. Escribe tres oraciones. Una afirmativa. Una oración negativa. Y una pregunta. Pero ojo. Tienen que ser obviamente en presente continuo. Claro. ¿Ok? Sí. Tienen que ser ahí en presente continuo. No cualquier pregunta. No cualquier oración afirmativa. ¿Ok? Utilizando el presente continuo, por favor, estudiantes. Ya. Revisé a algunos en Classroom. Les reitero. Hay algunos que tienen errores mínimos. Que se equivocaron en un to be. O agregaron el sitio de interrogación al final. Pero otros. O sea, al principio. Pero hay otros que hicieron oraciones sin relación a los contenidos. Y recuerden. Las preguntas esenciales están basadas en los contenidos que estamos viendo cada semana. Por lo tanto. Esta pregunta esencial está relacionada con eso. ¿Ok? Vamos a bajar estos minutos para que ustedes aclaren.